¡A mi mamá buscados por secuestradores o nicidas narcotraficantes! ¡Bien, care, care! ¿Es que no te preocupes para mí? ¿Puedo irme a todo el café o no? Me emociono de todo el café. Si tienen que venir a correr ustedes hoy... Sí, vamos a correr, vamos a correr. Por éxito, no, esto no, bien. ¡Ah, bien! ¡Oh, es blanquea! ¡Es blanquea! ¡Es blanquea! ¡Es blanquea! ¡Sus! ¡Es realmente bonito! ¡Sus! ¡Avanza ante juicio contra diputado! ¡Avanza ante juicios que se siguen contra el ex contra Lorco! ¡I think too! ¡What's the altitude of San Marcos! ¡Wow! ¡Es tan nice! ¿San Marcos es 2,500 now? 2,600 meters 2,600 meters So San Marcos is down Fondo de protección de la ahorrante ¡Hoppa! ¡Aví el alzado! ¡Sus! ¡Viene! ¡Sus! ¡Una! ¡Cana! ¡Sus! ...de forma inmediata a su dinero.